Las nubes vienen y se van, pero el sol siempre brilla. Redescubre la magia del mundo que te rodea. Nuestros paisajes son aún más bonitos que antes. Nuestras ciudades son aún más fascinantes. Nuestra hospitalidad es aún más sincera. Siente el sol en la cara y el calor en tu piel. Siente la luz. Vive la Costa del Sol.